Ok. Nuestro equipo va a presentar el tema de cuánto cuesta mantener un bebé. Mi equipo está integrado por Eric, Christopher, Santiago, Gustavo y yo. Tener un bebé es algo maravilloso y una bendición, pero por obvias razones tendrán que hacer diversos gastos en cosas básicas para el bebé. Tales como su ropa, su comida, su cuna y también cosas fundamentales como su educación y objetos de salud. Alimentación. Los gastos de comida, por lo menos en los primeros años, es de leche materna, por lo cual no es un gasto necesario, pero en dado caso que el bebé no pueda consumir esta leche materna, tendrá que recurrir a comprar leche en polvo. Aproximadamente en un año, en un año de leche en polvo se gasta 14,560 pesos. ¿Qué es el bebé? Gastos de ropa. En los primeros años, el bebé puede crecer muy rápido, por lo cual los gastos promedios serían 20,340 pesos. Los bebés se enferman muy seguido, por eso tienes que tener contemplado un seguro de gastos médicos mayores de mínimo 800 pesos. Si es algo leve, el pediatra te cobrará como unos mil pesos. Ustedes saben que los padres del bebé tienen ocupaciones debido a su trabajo. En este caso, necesita el bebé un espacio donde se pueda llenar de educación y diversión. Y aquí entraría la guardería, que ronda en los 4,000 pesos, dependiendo si es privada o pública. En los primeros meses del bebé, es necesario que tenga unos cuantos juguetes, para que se entretenga e incluso aprenda de estos. Los juguetes rondan entre los 100 pesos a los 3,000 pesos mexicanos. Y esto en sí es una gráfica de los datos dichos anteriormente. Como conclusión, los gastos por lo menos en los primeros 8 meses serían de 79,899 pesos. El precio del producto para bebés podría duplicar su costo, según el establecimiento donde lo compres o las presentaciones que tenga. Por lo cual, una de las cosas más importantes es comparar precios, sin olvidar todos los requisitos de seguridad y confort para el bebé. Muchas gracias por su atención. Buenos días, nosotros somos el equipo número 4 y vamos a presentar el tema, ¿cuánto cuesta desarrollar un videojuego? Bien, primero que nada, ¿qué es un videojuego? Un videojuego es una aplicación interactiva de entretenimiento que, a través de ciertos mandos o controles, permite simular experiencias en la pantalla de un aparato electrónico, ya sea una computadora o un televisor o un celular. Pero, ¿de dónde vienen los videojuegos? Bien, pues, el primer aparato llamado videojuego apareció en una exhibición de Westinghouse durante la Feria Mundial de Nueva York en 1940. Creado por el físico nuclear Edward Fuller Condon, se trataba de un juego de matemáticas muy simple, de persona contra ordenador. William Hick Goodman inició con un programa llamado Tennis for Two, el cual se exhibió en Brookhaven National Laboratory por 1958, dando origen al primer videojuego registrado. Y así fue como todos empezaron a crear más videojuegos, ya que la idea de un juego virtual en el que podían jugar dos personas a la vez dio un gran impacto en aquellas épocas. En los 80, el formato 8B se popularizó gracias a Nintendo y Sega, quienes fueron creando juegos como Super Mario, The Legend of Zelda, Mr. Pac-Man, Tetris, entre otros. En cuanto al financiamiento de los videojuegos, los juegos AAA vienen siendo los más costosos en producción. Destiny y GTA V van en la cabeza con 500 y 265 millones de dólares, respectivamente. Según un informe publicado por la Asociación Mexicana de Vento Online, en México las aplicaciones de videojuegos representan el 42% de las compras en línea, que vienen siendo de 13.000 a 250.000 dólares. Los géneros más comunes suelen ser los de simulación, que es un juego en donde el jugador encarna a otro personaje en una realidad ficticia. El género de terror, que se suelen caracterizar por tener momentos choqueantes para el jugador, ya sea screamers o música fuerte. Los de acción, que suelen ser de lucha de disparos o un battle royale. Los de estrategia, que suelen ser en donde el jugador se encuentra atrapado y tiene que salir usando sus propias decisiones. Los de drama, que suelen ser de amor o de suspenso, ya que la mayoría de las veces suelen tener situaciones similares. Los de romance, que suelen ser simuladores de citas con chicas o con chicos. Los educativos, que suelen dejar una moraleja al jugador. Los de rol, en donde el jugador puede elegir su propio personaje. Y los de aventura, que se identifican por tener exploraciones, investigación o la resolución de un puzle. El desarrollo de un videojuego se distribuye en diferentes fases. La primera viene siendo concepción, donde se escogen género y aspectos fundamentales del juego. Se continúa con diseño, donde se especifica en arte, efectos visuales y de sonido. Después, planificación, donde se determina el tiempo que va a tomar crear en juego. Se divide en tareas, se inicia el desarrollo de personajes. Después, la producción, que conste de obtener un prototipo jugable y es la más larga de las fases. Después, con fase de prueba, donde se corrigen errores y se mejora la calidad. En distribución y marketing, se publica en juego y comienzan las campañas publicitarias, que vienen siendo de lo más costoso del desarrollo del juego. Y el mantenimiento, que vienen siendo ya en final mayormente parcias o actualizaciones, en las que la opinión de los usuarios tiene un gran peso. Costo de producción. Primero empezamos con Silenkin, con el género de terror, con 3.5 millones de dólares en costo de producción. Desarrollado por Keichiro Toyama. Doki Doki Literature Club, género de terror, con 4.9 millones de dólares en costo de producción. Desarrollado por Tim Salvato. Romance Fate, con el género de romance, con el costo de producción de 47 millones de dólares. Creado por Hits Technology Co-Limited. Mystic Messenger, de género de romance, con el costo de producción de 4.7 millones de dólares. Creado por Cheritz. Grand Theft 5, con el género de aventura, con el costo de producción de 200 millones de dólares. Creado por Katsuka Kodaka. Shadow of the Tomb Raider, con género de aventura, con el costo de producción de 110 millones de dólares. Creado por Crystal Dynamics e Eidos Monterreal. FIFA de Missy Neva, con el género de simulador, con 300 millones de dólares, con el costo de producción. Creado por EA Vancouver, EA Romania. Y por último, por lo menos importante, Heavy Rain, con el género de simulador. Con el costo de producción de 17 millones de dólares, y creado por Kantic Tree. Bien, en conclusión, podemos concluir con todo este tema que los videojuegos han tenido evolución durante todos estos años. Y provocan que su costo de producción vaya variando con el tiempo, al igual que su popularidad. Y dependiendo de la época, se puede llegar a un costo promedio, más este no garantiza su éxito. Muchas gracias por su atención. Buenos días, compañeros. Somos el equipo de Noveno A, León Caballero, Víctor Cimental, Jair Solís y Darío Castelán. Y es un honor hablarles de un tema tal como son las inversiones en bienes raíces. El objetivo de este proyecto es alentar a las personas de Nuevo León que quieran empezar a meterse a fondo en este negocio. Dando así algunos conceptos básicos que deberían manejarse y algunos tips para empezar de la mejor manera posible. Las bienes raíces se refieren a esos bienes que, como bien indica su nombre, no se pueden mover de su lugar de origen. Y se refieren mayormente a casas, terrenos o edificios. Los inversionistas de esta rama suelen comprar, remodelar o construir una casa después de venderla o rentarla. Siempre con un interés financiero que será el que les ayudará a que den un buen rendimiento. Lo primero que hay que considerar son los precios de los inmuebles en Nuevo León. Para hacernos una idea, traemos esta gráfica que promedia más o menos el precio de las casas en las 10 zonas más pobladas del estado. Como podemos ver, hay lugares donde los costos están bastante elevados y otros donde no tanto. San Pedro es un sitio que tiene un precio aproximado de 18 yenda. Por ende, la demanda debido a las personas que no pueden pagar tal cantidad de dinero es mucho más baja. Invertir ahí, a pesar de los claros beneficios que podría brindar si sale exitosamente, será más difícil efectuar esto. Por otro lado, Guadalupe, que es el segundo municipio con más habitantes, podría tener un equilibrio entre la oferta y la demanda mucho más adecuado a lo que se busca. Y podría resultar más fácil apuntar al público de ahí y comenzar a invertir. El rendimiento de nuestro inmueble irá subiendo dependiendo de nuestra tasa de interés, que es un valor en forma de porcentaje que nos indica cuánto dinero se abona a la fase de la capital. Para sacar la tasa de interés, varía entre venta o renta. Para la renta se calcula que el valor al que queremos vender la casa, que compramos, es equivalente al precio y que la ha multiplicado por uno más del interés. Y en cuanto a la renta, esto se calcula suponiendo que el precio al que queremos rentarlo mensualmente se multiplica por la cantidad de meses, por ejemplo, en un año serían 12 y después se divide entre el precio inicial. Y así obtendríamos esta tasa de interés, la cual nos ayudará a saber que nos convendrá dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Ahora bien, decidir entre vender o rentar es algo bastante abstracto, debido a que esto dependerá bastante de nuestro propósito. Una venta lo que haría sería ayudarnos a recuperar el dinero invertido a muy corto plazo, obteniendo así una ganancia respecto a lo que ya hemos gastado. Es efectivo si se ocupa recuperar el dinero pronto. Pero por su contraparte, rentar nos ayudará a obtener un ingreso mensual que podría expandirse por mucho tiempo y de esta manera podremos cubrir varios servicios sin mucho esfuerzo. Además de como no se pierde la propiedad, se podría aplazar a mucho tiempo. La respuesta es corta. Vender viene mucho mejor a corto plazo y rentar a largo plazo. Cada una con sus beneficios y ventajas y cada cual se adapta a qué tipo de inversionista se refiere. Y otra cosa que se debe considerar son el tipo de inversiones que haremos, ya que las más practicadas por los inversionistas son la construcción, la compra o la reemolación. Como con la venta y renta, cada una tiene sus beneficios y se adaptan de acuerdo con qué tipo de propósito se tiene en mente. La construcción podría ser bastante eficaz si se trata de un lugar donde se estén empezando a trabajar. Y que en un futuro empezará a causar mayor interés en las masas, ya que de esta manera la demanda de inmuebles sería mucho más elevada y podría tener mejores ingresos. Comprar una nueva, por su contraparte, ayudaría más a un sitio donde ya se tiene una población más elevada. Y la oferta-demanda está bien establecida, ya que convendría hacer las operaciones lo más rápido posible para empezar a generar dinero. Y por otro lado, remodelar podría ser lo más costoso, pero a la vez lo que más genera, ya que al ser antigua la casa tiene un valor de mucho más peso, pero si se logra efectuar vendría bastante bien, ya que con todo y la remodelación incluida se terminaría ganando entre un 30% a 40% de las inversiones iniciales. Como lo de la compra y venta, es dependiendo de las circunstancias y necesidades del inversionista. Por último, nos gustaría decir un par de tips que podrían ayudar si quieres empezar en esto. Aventúrate, no temas demasiado en invertir, pero siempre hazlo con cabeza. Considera siempre tus circunstancias, recursos y oportunidades. Ten al banco al favor, si lo haces de esta manera eficiente, el crédito te ayudará muchísimo y siempre será tu mayor alego a cuanto inversiones grandes se refieren. Aprovecha y consulta mucho con tu asesor inmobiliario. Saber y cómo y dónde invertir. Considera todos los lugares y las opciones para tu inversión y hazlo con bastante cabeza. Chica qué lugares tienen que apoblarse en un futuro y cuáles otros son de mucho interés en la gente. Siempre fíjate por la efectividad en vez de qué tan bonita sea la casa en la que invertirás. Usar tus conocimientos. Vende o renta siempre la casa de una manera en la que te dé beneficios sin abusar de los intereses. Ya que o nadie te la comprará o pasarán de un lado de la renta. Podríamos concluir con que independientemente de cuál sea el interés financiero con el que se realicen las operaciones, invertir en inmuebles para sacarles el máximo rendimiento posible podría ser uno de los ingresos pasivos más seguros que hay. Y aunque es importante considerar algunos puntos acerca de y tener capacidad de negocio suficientemente alta para que salga rentable, si se aplican sin problema, los beneficios no tardarán en llegar. Las viviendas son esenciales para el ser humano y por eso la demanda de estas podría beneficiar al primero que quiera aprovecharlo, sin contar todos los beneficios que ofrecen a la economía tanto propia como de la sociedad en general. Sin duda alguna, si te aventuras en invertir en bienes raíces y lo haces como se debe, le podrías sacar mucho jugo a tus inversiones y generar bastante dinero que te ayudará en lo que se desee. Muchas gracias por su atención y que tengan excelente día. Buenas tardes, hoy les vamos a hablar sobre la cinematografía en tiempos de COVID-19. El equipo está conformado por... Para comenzar, ¿qué es y en qué consiste la cinematografía? Se refiere a la creación de secuencias de imágenes que simulan movimiento, lo que conocemos como las películas, series, documentales, cortometrajes, reportajes, entre otros. El objetivo de esta presentación es informar al público sobre los cambios económicos y técnicos que el mundo cinematográfico ha tenido durante la pandemia del COVID-19. Y también queremos explicar cómo se crea un proyecto cinematográfico. El proceso empieza con un plan de financiamiento. Plan de financiamiento. El plan de financiamiento consiste más que nada en la manera en la que se obtiene el dinero para comenzar con la producción del proyecto. Para todo esto, existen varias maneras de conseguir este financiamiento. Préstamo bancario. Este más que nada consiste en el crédito del préstamo que le haces a tu banco que se adquiere. Financiación indirecta. Esta es la manera más económica de conseguir el financiamiento, ya que se hace un intercambio de bienes entre cada forma de financiación. Preventa de emisión de derechos. En este se discute y se negocia el precio final del proyecto cinematográfico. Hard money o inversión privada. Este normalmente es el que más porcentaje tiene. Como es un ejemplo, los productores que son los mayoritarios que ponen el ingreso. Soft money o ayudas públicas. Este puede ser un patrocinio por parte de empresas o directamente de un socio de gobierno. En esta tabla podemos ver en el lado izquierdo la manera en la que se consigue el financiamiento y del lado derecho los porcentajes de estos. Estos porcentajes pueden variar según la manera en la que se adquiera cada financiamiento y el porcentaje que te dé cada uno. Podemos continuar con la etapa de producción. Las producciones se basan en producir cualquier tipo de proyecto cinematográfico. Las producciones se basan mayormente en el financiamiento. Se comunica por un desarrollo, la cual es la primera etapa en la que se crean las ideas para la película. Se compran los derechos de libros, obras y se escribe el guión. Es necesario buscar la financiación del proyecto, que es lo previamente explicado. Continuamos con la preproducción, la cual se separa de todo lo necesario para el rodaje. Se contrata el reparto de actores y personal. Se eligen los escenarios y se crea el set de grabación. Podemos continuar con producción. Los elementos que no son necesarios a editar se firman durante el proceso de grabación. Continuamos con postproducción. Se editan las imágenes, el sonido y los efectos especiales de las películas. Y finalmente, la distribución. La película resultante se distribuye y se estrena en los cines o en plataformas de streaming. Una vez que termina el proceso de producción, sigue la estrategia de ventas, que es la explotación de los derechos de las obras en las diferentes plataformas existentes. Por ejemplo, las ventanas disponibles y sus características. Venta de explotación está conformada por seis subtemas. Brevemente les explicaré cada uno. Comenzando con exhibición en salas, mejor conocidas como salas de cine. El siguiente es DVD o BOD, que es la compra individual de un proyecto de manera física o digital de forma legal. Después, canales de televisión abiertos, que son canales gratuitos que el gobierno ofrece. Luego está televisión de paga, que es un servicio que ofrece diferentes canales adicionales a los abiertos. Después, es PPV o pago por evento, que es cuando los clientes pagan por algún canal extra que no viene incluido. Por último, plataformas de streaming, que son páginas web o aplicaciones corporativas con pago mensual o anual. Algunas de estas son Netflix, Disney Plus, Prime Video, entre otras. Vamos a continuar con ganancias y pérdidas. Ganancias y pérdidas antes del COVID. Tenemos cuatro secciones a evaluar. Plataformas de streaming, taquillas y cine, renta y venta individual y televisión. Estos números fueron proporcionados desde el 2018. Comunizamos con plataforma de streaming, la cual aporta la cifra de 381 billones de dólares. Esto por los millones de cuentas creadas alrededor del mundo. Continuamos con taquillas de cine, la cual aporta 41 billones 800 millones de dólares. Está siendo la tercera que más aporta. Esto debido a los múltiples grandes estrenos. Continuamos así con renta y venta individual, la cual aporta la cifra de 13 billones de dólares. Esta es la que menos aporta debido a la llegada de plataforma de streaming. Aún así, mantiene el margen de billón de dólares. Y para terminar, tenemos televisión, la cual aporta una cifra de 50 millones de dólares aproximadamente. Esto debido a las múltiples familias que se reúnen para ver sus series, partidos, entre otros. Ganancias durante el COVID-19. Aquí seguimos manejando las cuatro diferentes maneras de estrategia de venta. Por el primer grupo tenemos plataformas de streaming y televisión, que fue lo que más ganancias tuvieron durante la pandemia, ya que la gente tenía más tiempo libre y consumía más de estos servicios. Haciendo así, que plataformas de streaming ganó aproximadamente 809 billones de dólares y la televisión lo secundaba con 100 billones de dólares. Por otra parte, tenemos taquilla y cine y renta y venta individual. Estas dos secciones o estrategias de venta decayeron un 99,6% durante la emergencia sanitaria. Siendo así, de ganar billones de dólares a millones de dólares. Por un lado tenemos taquillas y cine con 418 millones de dólares y renta y venta individual que decayó a 17 millones de dólares. Luego podemos comparar el antes y el después. Siendo así, ¿cómo vemos la raya que decae en taquillas y cine y renta y venta individual? Esto ya que tuvieron demasiada decadencia por lo ya antes mencionado. En conclusión, la pandemia cambió y creó nuevas modalidades en todo el mundo. Y el cine no fue la excepción. Como ya mencionamos antes, varios ámbitos como lo son el proceso de producciones, las estrategias de venta, el método de ganancias, entre muchas otras que ya. Ocasionando cientes niveles de descontrol económico en el ámbito de ventas y distribuciones. Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de feria de finanzas, Conviene ser diseñador. Nuestro equipo está conformado por Antonio, Joana, Michelle y Bárbara. El tema en sí, conviene ser un diseñador gráfico. Bueno, pues en resumen, un diseñador es la persona que se encarga de plasmar las ideas en una manera visual y así poder transmitir correctamente el mensaje pensado, ¿no? Bueno, pero ¿para qué sirve todo esto? Este conjunto de imágenes y videos, entre otros, son muy necesarios para el diseño, pues ya que el propósito de un diseñador es comunicar los mensajes e ideas de la empresa. Para los subtemas, nosotros elegimos los recursos, hablar sobre los recursos, gastos fijos, carrera y área de trabajo. Bueno, pues en primer lugar continuamos con los recursos, que como bien sabido, una persona necesita de ciertos recursos para trabajar de una manera efectiva. Debemos saber que en ese trabajo inviertas mucho dinero, y más en casos que estarás utilizando la mayoría del tiempo en cualquier área de trabajo dentro del diseño gráfico. Y pueden ser materiales o dependiendo de la infraestructura que se tenga, como las comunicaciones, el software, el local, las cámaras, artículos de oficina, mobiliario de equipo. Y también están los extras, como el transporte, entre otros. Para saber más sobre este tema, deberíamos de saber que para estudiar esta carrera, necesitas saber qué dinero que tienes que pagar. Varía o depende en dónde estudies, pero son aproximadamente más de 4,000 pesos de colegiatura mensual, y costo total de la licenciatura sería más de 200,000 pesos. Una pregunta frecuente sería, ¿qué materiales se ocupan en esta carrera? Ahora, las carreras están enfocadas a un material y dentro del diseño gráfico hay más trabajos. Por lo tanto, esto varía, pero lo esencial es una computadora con los programas necesarios. Un egresado de la carrera de diseño gráfico se puede desarrollar de dos maneras, dependiente o independiente. Dentro de la manera dependiente se encuentran las empresas en las áreas de diseño, imagen, promoción, publicidad, desarrollo de productos, mercadotecnia, comunicación, medios digitales, administración de sitio web, y demás áreas que involucren todos los procesos de comunicación de ideas y mensajes. De la manera independiente, la persona podrá desarrollarse por medio de su propio estudio, atendiendo las áreas de desarrollo de imagen y marca, publicidad, promoción, diseño digital, diseño fotográfico, diseño y desarrollo de multimedia, diseño y desarrollo web, asesoría de color y estrategias de comunicación visual. Además, un diseñador gráfico se puede desempeñar como un diseñador de sistemas de identidad, gestor de comunicación de marca, diseñador editorial, diseñador de estrategias publicitarias, director creativo, líder de proyecto, consultor de comunicación visual, ilustrador, entre otros. Bueno, continuamos con los temas finales, que básicamente son nuestros temas anteriores, pero de una manera concisa y resumida. Empezamos con los recursos que, como ya he mencionado, es indispensable contar con esta lista de recursos para un trabajo exitoso. Es necesario saber los gastos que se hacen en el estudio de esta carrera y saber que vamos a contar con más de 10 mil pesos mensuales, ya que no sabes cuándo vais a necesitar materiales para algún proyecto y contando con los gastos extras. Pues básicamente el precio varía en la carrera, ya lo habíamos mencionado, y es realmente esencial saber cuál es tu presupuesto para poder pagar la carrera, tanto con los materiales. Concluyendo con la parte del área de trabajo y dónde se puede desempeñar un diseñador gráfico, se puede decir que esta área es muy extensa y presenta un panorama bastante promisorio y edificante a medida que crece la necesidad de las empresas por crear una imagen altamente profesional para sus productos, servicios o cosas que esta ofrece. Ya para concluir, respondiendo a nuestra pregunta inicial, es debatible si conviene o no trabajar como un diseñador gráfico, ya que depende del área en el que te enfoques y el nivel de profesionalismo que vayas adquiriendo. Gracias. Gracias por su atención. Buenos días. Mi equipo es el equipo 1 y vamos a presentar la protección financiera. Mi equipo está conformado por Jiménez Zamarripa, Dana Jiménez Vázquez, Miguel Pilar y su servidora Pamela Reséndez. ¿Qué es protección financiera? Protección financiera es un producto que cobra el empleador asegurado respecto al costo de financiero o desembolsos que a consecuencia de un hecho que causa la muerte accidental de sus dependientes, entre otros. Algunas de las principales coberturas son perder de un miembro u órgano, muerte accidental, gastos médicos por accidente, indemnación por gastos de CEPELEN. Los bancos de los que hablaremos son VUVA, Banorte, Banamex y Santander. VUVA. VUVA recomendaciones. La mejor que te recomienda VUVA es cuidar los límites, las líneas de crédito ya establecidas para complementar gastos imprevistos. Evitar llegar al peor de los casos, que son sin trabajo, con muchas deudas o sin ahorros de fondo para asistir en lo que llegan más recursos a tu cartera. Protección financiera de VUVA. ¿Por qué te protege? Los accidentes ocurren en cualquier momento. Esto te apoya para enfrentar los gastos inesperados sin afectar tanto tu economía familiar. Los requisitos son tener de 18 a 64 años. ¿Cuánto recibes? Si sufres un accidente y estás hospitalizado por 3 días, VUVA te paga $2,000. Si estuviste hospitalizado un mes, VUVA te paga $30,000. El seguro se contrata desde $50 pesos mensuales. Banorte recomendaciones. Establece un presupuesto simple. Registra tus gastos. Ponte límites claros. Gasta menos. Automatiza tus pagos y tus ahorros. Utiliza tus ingresos extras para pagar deudas. Piensa dos veces. Regresa a lo esencial. Deshazte de lo que no necesites y ten siempre disponible un fondo para emergencias. Protección financiera. Valor tu salud. Tus beneficiarios reciben protección económica en caso de fallecimiento por accidente. Recibes indemnización en caso de pérdida de algún miembro corporal. Cuentas con una indemnización diaria por accidente. Tienes flexibilidad para elegir la prima de tu póliza. Esto es lo que ofrece Banorte. Muerte accidental. Pérdidas orgánicas. Indemnización. Y estos son los paquetes que ofrecen. Santander. Santander tiene dos tipos de seguros. El primero es gastos médicos. Y desempleo. Gastos médicos Santander. Los beneficios que te da es un descuento. Un descuento de 10% en pólizos familiares. Check-up médico a la renovación por cada año. Centro cero deducible por accidente. Al programar una cirugía solo pagarás un coaseguro del 5%. 12 meses sin interés al pagar con tarjetas de crédito Santander. Un producto con beneficio fiscal. Los requisitos son de tener de 18 a 64 años. La edad mínima es desde los cero hasta los 64 años. Aplica suscripción simplificada. Paga mensual, trimestral, semestral o anualmente. Y el pago se carga a la cuenta de cheques y tarjetas de crédito Santander. Santander tiene cuatro planes. El primero y el segundo plan. O sea, te paga 5 millones 300 mil. Y el segundo 10 millones 600 mil pesos. Banamex. Estos son algunos de los seguros de vida que ofrece Banamex. Por fallecimiento de 60-24-7. Y contratación rápida sin exámenes médicos. ¿Cuánto recibes? Banamex ofrece el 50% adicional a la suma asegurada de fallecimiento. Al diagnóstico de una enfermedad grave. Estas son algunas de las características. El seguro de vida Citibank Amex desde 395 al mes. El seguro de vida Citibank Amex más desde 211 al mes. Estas son las sumas aseguradas por fallecimiento. En conclusión, ahorita les mostramos cuatro bancos, pero hay muchos más. Así que lo recomendable es ir a un banco y conseguir una protección financiera. Gracias por su atención y que tengan un lindo día. Buenos días. Nosotros somos del equipo 6. Mi nombre es Juliana y ahora son mis compañeras Ángela y Emma. Y hoy vamos a hablar de cuánto cuesta crear una serie animada. ¿Qué es una serie animada? Una serie animada es un conjunto de obras animadas con un título de serie en común, generalmente relacionadas entre sí. Estos episodios suelen compartir los mismos personajes y un tema básico. ¿Cuáles son los pasos para crear una serie animada? Idea. Crear la historia de la que vas a hablar y los personajes que serán parte de esto. Cómico. Hacer un formato que contenga cuatro cuadros donde van a ir las escenas en dibujos. Cuadro 1. Presentar una acción y al personaje involucrado. Cuadro 2. Plasma la forma en que la humanidad actúa frente a la situación. Cuadro 3. El personaje resuelve el problema o situación de una forma extraña. Cuadro 4. El desenlace del problema o resultado de la acción. Storyboard. Se encarga de poner los diálogos y también toman en cuenta cuántos segundos deberá durar cada animación. Cuatro. Animatic. Aquí asignan el tiempo que se le deberá dar a cada escena y revisan el ritmo que cuenta la historia haciendo un animatic. Después ponen el audio y si tiene sentido tendrán que grabar una prueba de voz. Cinco. Style frames. Crean los marcos de estilo que es cuando demuestran el estado de ánimo y diseño de los personajes. Seis. Animación. Este paso está dividido en cuatro pasos importantes. Con la ayuda del animatic y style frames finales, se anima cada escena en bruto. Envían esa primera animación al limpio. Rellenan con color siguiendo el style frames. Añaden detalles. Y siete. Composición y salida. Este último paso también está dividido en cuatro puntos importantes. Realizan la composición de elementos. Editan el audio. Graban y editan la locución final. Agregan todos los elementos a la composición. Y finalmente exportan la animación en MP4 y es publicado. El tiempo puede variar dependiendo de la calidad y complejidad de las escenas, la animación y la cantidad del personal. Pero el tiempo suele ser entre dos a siete semanas por capítulo. Una temporada suele tener doce capítulos, entonces podríamos decir que una temporada entera tomaría al menos veinticuatro a ochenta y cuatro semanas. Por la cantidad de gente relacionada y trabajo que hay detrás de cada panel, el dinero necesario para sacar un solo episodio puede llegar a ser de nueve millones doscientos veinticuatro mil ciento ocho pesos. Una temporada de doce capítulos puede llegar a costar ciento diez millones doscientos ochenta y ocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos. ¿Cuánta gente se necesita? En un trabajo como este se suele necesitar que trabajen de doscientas a trescientos profesionales enfocados solo en la serie. El pago que recibe cada uno varía dependiendo del puesto, pero aproximadamente diez mil al mes cada uno. Dos millones a tres millones de pesos al mes entre todos. ¿Cuál es el equipo necesario? El equipo mayormente usado son tabletas gráficas y computadoras, de las cuales las más baratas y de mejor calidad son una Wacom Intuos Pro de cinco mil setecientos cincuenta y nueve pesos y una computadora Lenovo IdeaPad de quince mil quinientos. Esto puede llegar a ser de ocho mil ciento ochocientos cincuenta millones trescientos sesenta mil pesos a mil doscientos cincuenta y cinco millones quinientos cuarenta mil pesos. ¿Cuál es el equipo necesario? Uno de los mejores programas de dibujo y de animación es Clip Studio Paint, el cual tiene un pago único de cuatro mil quinientos pesos, el cual multiplicado por la cantidad de empleados sería novecientos mil pesos a un millón de pesos. ¿Cuánto tiempo cuesta planearla? Esto depende de su calidad y de lo que quieras incluir en ella. Puede tardar meses e incluso años. También depende de cuánta gente hay en el equipo de trabajo de la serie y del programa de animación que utilices. Pero puede llegar a tomar una aproximada de diez meses a dos años. Conclusión. Crear una serie animada puede tomar de diez a cinco años y necesita una increíble suma de empleados y dinero. Ya que por los empleados se puede llegar a pagar diez mil al mes a cada uno y por equipo. ochocientos cincuenta millones trescientos sesenta mil a un millón doscientos setenta y cinco quinientos cuarenta y cinco quinientos cuarenta y nueve mil a más. Es un total suma una cantidad de novecientos cincuenta y tres millones quinientos cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos por temporada. Gracias, fuerza, atención. Gracias.